¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Este vídeo está esponsorizado por Haskin. Cualquier duda, cualquier consulta, tenéis en la descripción de este vídeo un enlace a mi Discord. Y seguimos para vídeo. Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfuckas? ¿No estáis cansados ya de los mismos tipos de juego una y otra vez? Pues os traigo algo bastante nuevo que no es de lo que ya estamos viniendo acostumbrados a los juegos de peleas tipo CryptoBlades y el CryptoZoon y su puta madre y las peleas con los cuatro personajes abajo y todo ese rollo. Así que es algo nuevo, diferente y vamos a echarle un vistacillo. Yo, como no, me lo he mirado por encima, pero lo voy a revisar con vosotros casi prácticamente ahora. No me da tiempo a más. Gana para jugar. Compra, lucha e intercambia a tus personajes para aumentar cada vez más el valor de tu inventario. Battle Royale 3D. Más de seis modos de juego en un total de cinco mapas. ¿Serás el último en aguantar? Agricultura. Bueno, farmeo. Puedes cultivar BAT en cualquier método de juego, tanto en la versión web como en Battle Hero 3D. Compra y vende tus personajes y armas en el Battle Hero Marketplace interno a cambio de BAT. BAT es la moneda que aquí pone compra baño y tal. BAT es la moneda del juego, es el token del juego, ¿vale? Con el que pagan. Entonces aquí tenemos... Hay 20 héroes completamente diferentes en Battle Hero, pero tenga la seguridad que agregaremos nuevos héroes a medida que avanza el juego. Todos los héroes pueden aparecer en cualquiera de las cinco rarezas. Dentro de cada rareza hay un margen de diferencia del 30%. Esto hará que cada héroe en la rareza que tenga se colocará con mejores o peores estadísticas. 20 armas completamente diferentes en Battle Hero, pero tenga la seguridad de que agregaremos nuevas armas a lo largo del juego. Todas las armas pueden aparecer en cualquiera de las cinco rarezas. Dentro de cada rareza hay un margen de diferencia del 30%. Esto hará que cada arma en la rareza en la que se coloque tenga mejores o peores estadísticas. Estadísticas. Cada héroe o arma tiene cinco estadísticas. Cuatro estadísticas base, una estadística global y un nivel de entrenamiento. Combinaciones. Descubre las más de 200 combinaciones disponibles gracias a los 20 héroes y 20 armas donde solo tú elegirás qué arma pertenece a qué héroe y viceversa. Rarezas. Los héroes y las armas tienen cinco rarezas diferentes. Dentro de cada rareza hay una posible diferencia del 30%. Haciendo así millones de posibilidades basadas en un solo gen. A ver si hay algo aquí. No. Trailer 23 del 9. 23 de septiembre. Disponible próximamente. Se basa en la Smart Chain. Lo que conduce a transacciones más rápidas con un costo menor. Se juega con Metamask. Y es libre para jugar. Para todos los jugadores nuevos ofrecemos un paquete de inicio a un costo cero. Recibirás un cofre doble de héroe más arma de rareza común. Hostia. Para que todos puedan empezar a jugar. La venta de suministro de token a 0,005. Accede a la fase de preventa. Esto ya ha pasado. Se ve. La venta privada ha finalizado con una recaudación del 100%. Todas las fichas se han vendido. Gracias. Entrega por drop, por airdrop. También a este precio. Un 2%. Esto es algo que ya quería. También no me acordaba. Hay un... Bueno. Lo que ya estamos acostumbrados a rellenar. Para participar. Y empezará a las 4 del 9 de octubre. Así que queda tiempo todavía. Entonces yo dejaré el link en la descripción. Para participar en este airdrop. Y cuando llegue, llega. ¿Vale? Esto no puedo cerrar porque lo tenía aquí abierto. Vamos a acabar la página. Los Toqueconomics. Lo tienen todo bastante en regla. Yo no soy de estudiármelo en profundidad. Pero me han pasado los enlaces de todo. De todo es de todos los contratos. Y de todo lo que tienen bloqueado. Lo que no. Bueno. Battle Hero. Preventa 12%. Liquidez 8%. Marketing y reservas 13%. Para el equipo 15%. Y recompensas. Esto es para el juego. ¿Vale? La mitad. Un 51,75%. La hoja de ruta. Han hecho todo esto. Lanzamiento oficial del sitio. Que es donde estamos. Creación del White Paper y Roadmap. Ahora miraremos el White Paper. Estamos en el Roadmap. Creación de contratos. Creación del dibujo en glen.io. Y falta la auditoría. Falta lo que es la DAP. El juego. 1 de octubre. Os enseñaré cositas del juego. ¿Vale? Para que podáis ver un poco de qué pie calza la historia. A ver si os mola o qué. Yo lo veo bastante entretenido. Y además realmente es de jugar. Y luego tengo fotitos por aquí. Para que le podáis echar un vistazo. Puede estar bien, ¿no? Un Battle Royale así con... Con los muñecos cabezones. Y bueno, no voy a leer todo el Roadmap. Pero mira, incluyen becas. Torneos y ligas. Skins. Diferentes modos de juego. Integración con la red Cardano y Polygon. Voy a por estas fechas. Lanzamiento especiales de packs navideños. Hostia, que viene el frío ya otra vez, macho. Nuevos modos de juego. 10 vs. 10 o todos contra todos. PVE, ataques con armas, extra especiales, combos de arma héroe, modos de juego, apetición del usuario. Y mapas creado por la comunidad. Mira los que majos. Los... Los currantes. Ey, acabo de ver una similitud. Bueno, hay varias similitudes. Vale. Deja que comience tu Battle Hero, aventura, tal y tal. Reproducir ahora, en breve. Vale, hemos llegado al final. Vamos a echarle un vistazo rápido. Ante todo, queremos darte la bienvenida a Battle Hero, el primer juego al cual se premiará cada minuto en el que pases en él, tanto en diversión como a nivel económico. Recuerda que Battle Hero es tanto free to play como play to earn. El proyecto Battle Hero fue desde el minuto cero en crear un juego NFT donde solo se premie con monedas. Donde no solo se premie con monedas, sino que se premien en esas horas, en esas pasaras horas jugando, disfrutando de un juego divertido, entretenido, sobre todo en vanguardia, con los demás juegos de la actualidad. Este juego se desarrolló por y para jugadores. Lo que nos diferencia de los demás es el All Included que proporcionamos, donde podrás disfrutar del juego de mil maneras. De una manera más activa, jugando cada día y optando a ser el mejor en torneos, ligas, eventos. O simplemente poniendo a entrenar tus personajes, visitando el juego diariamente para ver tus recompensas. O quizás simplemente quieras jugar para abrir esos cofres y hacer tu equipo más fuerte. Recuerda que Battle Hero dispone de un marketplace propio donde podrás intercambiar, vender, comprar cualquier héroe arma con Battle Hero como intermediario de una manera rápida y sencilla. Como ves, Battle Hero no es un juego. Es un cúmulo de necesidades para cualquier juego NFT que hemos ido solventando con implementaciones de alto nivel. Un alto nivel que se ve también reflejado en el juego gracias al soporte de Unity. Nos encontramos en un juego en 3D con más de 5.000 combinaciones posibles entre héroes, armas y rarezas. Por no hablar de más de 5 mapas en la salida del juego... In-game 3D. Recuerda que cada héroe o arma tiene un gen único que lo define. Según nuestros números hay más de un millón de combinaciones totales. Además, cada héroe o arma tiene 5 rarezas y con 4 estadísticas diferentes más un nivel de entreno. Estas estadísticas se mueven en valores de 1 a 1XX dependiendo de su rareza. Pero no solo eso. Además piensa que podrás combinar cada héroe y arma como quieras. Es completamente increíble. Pero en los modos de juego 3D en-game fliparás. A día de hoy contemplamos 5 modos de juego en-game. 1 vs 1. 5 vs 5. 10 vs 10. Y un todos contra todos de 10, chaval. Cualquier método de juego, mejor dicho, cualquier tipo de jugador es recompensado con tokens. Ya sean jugadores de staking, jugadores en-game 3D, marketplace o como nosotros. Jugando a todos los modos. Ya que todo es completamente compatible entre sí. Bueno. Bueno. Aquí tenéis. Os dejaré el link en la descripción del white paper este. Porque es bastante extenso y no quiero leérmelo entero. No creo que a la peña le mole leérmelo enterito. Al fin y al cabo lo estoy leyendo con vosotros. Podéis hacer lo mismo a vuestra bola. Pero bueno. Tenemos lo del airdrop y la última preventa. La ICO pública. 19 del 10 de octubre. Desde las 12 hasta las 23.59 o hasta fin de existencias. Que se agotarán rápido. Ya lo sabemos. Listado de token BAT en exchange. Apertura de Battle Hero al público. Game vs 1 activo. Staking, marketplace, compra de cofres. Bla, bla, bla. El token BAT. Esto lo hemos mirado antes un poco por encima de los token economics. Que para el juego, para recompensa, había la mitad de toda la distribución. De los tokens a 5 años. Lo que estiman que pasará con el precio en las próximas 18 semanas. Como hemos dicho anteriormente, el BAT será el único token en la economía del juego. Por lo que se usará para la apertura de cofres, para compras y venta de marketplace. Si creéis fusiones, para fusiones, para participar en torneos y una infinidad de cosas más. Esto provocará el uso constante del token. Todas las transacciones generarán quema de tokens de hasta un 80%. Del costo de la compra o comisión y el otro 20% será distribuido nuevamente entre todos los jugadores. Evitando así que cada día se creen más tokens. Esto hace que BAT sea deflacionario por defecto. Guay. El token P. El token P es un token interno del juego. No se listará y su valor será siempre el mismo. Tampoco podrá ser transferido de una cuenta a otra. El fin de P es ser la moneda de cambio para obtener BAT dentro del exchange del propio juego. Como el LEI y el PWU, me imagino. Pero no solo eso. El futuro del P será apasionante. Con él podrás comprar muchos ítems dentro del juego como skins, crear tu propio clan y muchas más cosas. Mira, otro clan. ¿Quién sabe el potencial que tendrá P? Un P equivale a 0,2 BAT. 5P equivaldrán a 1 BAT. Guay. iDrop es lo que os hemos dicho de momento. El ICO aún le falta. Ya haré más vídeos. De momento nos centramos en el iDrop que ya está disponible. Os dejaré el link en la descripción. Buah, tío. Es demasiado largo, amigos. No puedo leérmelo todo. Próximamente. Recompensas. Comunidad. Smart Contracts. Vale, aquí tenéis los contratos por si los queréis revisar. Está todo muy transparente. Roadmap ya lo hemos visto antes. Auditorías es lo que está en pendiente ahora mismo. De hecho es el siguiente paso. Motivos de BAN. Utilizar más de dos cuentas desde una misma dirección IP. Utilizar dos cuentas o más por persona. Utilizar cualquier tipo de trampa. Por ejemplo, bots, cheats, hacer abuso de bugs u errores, no respetar a los demás en los chats, con insultos, vejaciones, etc. Héroes y sus rarezas. Guau, aquí se ven todos los héroes. De hecho, esto puede que me sirva para la portada. No, la portada ya sé cuál utilizaré. Utilizaré la del principio del todo. Que se ve guapo. Mira, aquí están todos los héroes que hay. Hay bastante. No quiero hacer spoiler. Ya los encontraremos. Hostia, las armas. También me molan. A espadazo limpio. Hombre, se ve guapo, tío. Se ve guapo. Y si a esto le añadimos que van a ir añadiendo más mierdas a cada personaje y más rareza y más historia. Pues tenemos nuestro primer mini Fortnite en la blockchain. Fusionar los NFTs y poder crear un sistema de fusión en el cual podrás mejorar la rareza de tu NFT. Común. 3 NFT comunes más 50 baht. Un poco raro. Hostia, hostia. Tiene juego. Bueno, aquí podéis ver que legendario a mítico. 3 NFTs legendarios más 2000 baht, chaval. Y tienes ahí tu personaje mítico de la hostia. El Marketplace. Bueno, todavía no está en funcionamiento, me imagino. Cobraron una tarifa de comisión del 5%. Bueno, más o menos parece todo muy, muy, muy correcto. 12 minutos de vídeo. No me quiero alargar más, gente. Lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Ya hemos visto un poquito por encima. Vale, todo esto es próximamente. Guay. El PVE también es próximamente. Guay. Iremos viendo cómo sucede todo. Skins in game. Vale. 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 Esto es próximamente. Guay. Guay. Redes sociales. Vale. Aquí tenemos los links de ellos. Instagram, Twitter, Medium, Web y White Paper. Vale. Pues yo dejaré la descripción en el link del White Paper y de la web. Y de la airdrop. Sí. Tenéis en español y en inglés. Así que está guay. Así que nada más, gente. Ya como primer contacto ya vale esto. Ya tenéis la idea un poco de qué ir al juego. Cómo funcionará. Y si mola o no mola. ¿Vale? Vamos a despedirnos con esta pantalla. Que creo que si pudiera sacar esta sería la que daré una captura. Y esta será la... La miniatura del vídeo. Así que nada más, gente. Un saludo y nos vemos en el próximo Yo, Yo, Yo.